qué tránsito racita youtuber a vivir que ahora trayéndolos para todos ustedes sí 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 el siguiente 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 episodio de minecraft bueno rosa parece ser que esta serie si si les gustó bastante o sea que pues se va a ir de lado a lado con assassin's creed que va a tocar más chamba no hay pedo para todos ustedes mientras se diviertan no hay pedo de cabrón pues parece ser que edad edad se está poniendo se está poniendo de apesín el el pinche cotorreo pero vemos vemos a ver qué va a pasar qué va a pasar qué va a pasar qué va a pasar ok recita hay aguanten tantito qué tránsito rosita estamos de regreso de regreso de regreso de regreso de regreso una interrupción media media edad media canejilla bueno vamos a ver nos podemos dormir no bueno estuvimos haciendo todo este pinche desmadres aquel pinche inyadera nos jaló muy bien que digamos así es que lo que voy a hacer es que me voy a ir a minear antes de seguir haciendo más desmadres necesito ir a buscar a ver si me encuentro a dejar carbón me va al pollito este pinche pico está a punto de valer madre yo que voy a hacerme otros dos piquillos picos 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 yo como hacer dos 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 uno dos uno dos y vámonos recio este no sé si esperarme nada que me voy a esperar la chingada vamos a seguir mineando tengo que encontrar más lava a ver si de pura chingadera me encuentro diamantes si eso estaría de súper lujo si me encuentro unos pinches diamantes necesito encontrar once raza para para poder hacer mi mi pinche cuarre y quitarme de broncas y empezar a hacer otras cosas aparte de venirme a minear aparte que no me gusta mucho bueno si me gusta porque digo que no a la pinche lavasona perrona bueno vamos a ver de aquí para allá para allá no sé para dónde irme me voy a ir para acá chismarín vamos a ver vamos a seguirle dando vamos a acabar primero de piedra bueno aquí que hay aquí hay tin si no me equivoco esto que es tin 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 que se acabe este pinche pico aquí hay iron al huevo pues todo esto sirve creo que termino ahí más de minear más rápido yo que con esta mamada andar esperando bueno a la chingada tierra ay wey vamos a terminar con este pico me dicen que era más rápido pues si raza yo sé que es más rápido no más díganme que no me traje velitas por favor veanme que hice la grandiosa estupidez de no traerme velitas ay que las estas son levers venga tu madre y aquí carbón pues si que me gano no pues voy a tener que ir por pinche madera vale madre ahora le voy y siempre esta madre la hice bien pinche hondo eh raja y vas para variar no quería subirme de noche y me la voy a seguir pellizcando voy a tener que subir de noche ah no todavía no le dije me voy a salir con su mamá de que ya es de noche vámonos 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 a huevo espero ya pronto me lleguen esos pinches livestream raza para poder hacer un pinche livestream de esta madre y de assassin's creed que si 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 como que urgen puta madre esto no trae voy a llevar esta madera yo no se porque me llevo esta madre mas tin mas de esta madre ya la vamos a dejar y vamos a hacer unos cuantos palos y ya los tire como pendejo porque necesito col y ahora si hacer ve lucas ay cabron treinta y dos deberia haber bastantes ah vale madre ávonos ese pinche motor como va ya esta lleno aqui no se ni para que quiero ajaja pero ya vamos a empezar a quemar esta madre vamos a prender esta madre de una vez que empiece a salir esa madre a huevo bien automatizado el pinche pedo nomas me hace falta el automatizado del del ah verga che música nomas asi bajito bajito para que no se sienta tan feo este me dijeron de que quitara el horno y lo pusiera a un lado para que se estuviera haciendo eso eso tambien voy a hacer raza todas esas cosas que quiero acomodar las quiero hacer pero una vez agarrando el pinche cuarro empezando el cuarro empieza el despedorreadero pero a toda madre quiero empezar a hacer una madre que vi por ahi que era hacer un unos pinches motores de steam no se si esos me los recomienden ustedes raza ah mira que carboncito toda madre vamos a agarrar todo este carbon esa lava es la misma no? la que se oye aqui a huevo todo este pinche carboncito sirve vamos a llevar el pinche corte parejo aqui hay tin a toda madre es que soy un chingo de lava quiero que me vaya a tocar y a ver me voy a tomar un pinche hoyo y va licor neta y saben que raza? no la quiero arriesgar prefiero tener aqui al lado de la pinche de cabrona esa madre sabe que es ocupamos mas lava pero se oye pedo en busca de los pinches a huevo saca no se que sea pero estamos en búsqueda de mas material y y y diamantito 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 oh diamantito diamantitos diamantitos a huevo cabron ay que salgan unos pinches 20 no pura madre se han salido como unos 3 ay a huevo raza diamantes huevo huevo ay que es esto tina mas pues mas mas a toda madre uy el diamante 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 chingos de experiencia estamos en la capa 13 a toda madre aqui esta vamos por buen camino no mames se me hace que escavo mas rapido yo con esta madre que que el pinche drill culero aquel pero aquel lo hice no tanto para eso raza lo hice porque quería hacer una pompa quería hacer una bomba y y empezar a sacar la lava y sacarla ahí arriba empezar a hacer un pinche contenedor pero como se oye lava lo pendejo aqui eh a la verga que pedo iron uy chingo de carbón ay deja de uno lo saco mas iron redstone carbón no mames hay de todo aqui mas iron todo el iron sirve cabrón mas para allá pero aqui abajo si hay huevo bueno aqui esta esta madre a verga vamos a hacernos mas camino para aca uy una pila azuli para que lo quiero no se para que me de experiencia yo creo no mas lava 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 estamos 156 358 que que quiero cruzarme a ver que hay aca uy y pues no tenerle miedo que no hay ni madres no hay nada mas para alla no chingo de lava poda madre aqui donde poner una marca aqui hay que saber desde abajo pero no hay pedo waypoints y vamos a poner aqui lava ok back hay que saber que aqui esta la pinche lava para para hacer esta madre vamos a seguir haciendolo aqui alrededor puta madre cuantos diamantes tengo 6 no son suficientes raja aqui hay tin chingada madre puro pinche tin acabo ya esta en la capa 2 esta en la 16 mas iron simon mas iron bien perfecto chingo de iron mas iron puta madre por iron no voy a batallar huevo mas redstone todo esto sirve ahorita me voy a llenar las pinches bolsas lo que no se me voy a ajustar es el puto pico me voy a tener que regresar cabron que es esa madre oro ay vengan yo por aca mas pinche oro esta madre se ocupa huevo huevo a la chingada voy a tener que ir a cazar mas pinches pollos chingue para donde le doy seguiré dando para alla creo que no queda mas pica 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 pican los mosquitos pican 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 ay diosito esperenme tantito perdonen las interrupciones nada mas que tengo visita y vale madre entonces pues no no se puede hacer aca chidillo a ver vamos a ver vamos a ver vamos a darle para aca ahora mejor asi mas rapido contamos mas redstone a huevo vamos a poner una antorchita aqui soy yo soy yo o esco oi un una pinche calavera oi una calavera vamos cerca es de un pinche dungeon No nos interesan los dungeons Ay, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué es esta madre? Ahora hay un chingo de agua Puta madre, no me voy a ahogar Ay Ah, puto, 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 puto Si te oí, pinche maricón Mirá que puto Ah, me voy a ir para acá A ver, vamos a darle Pero no Por allá no Vamos a darle por acá En el mapa dice que Vamos a darle por aquí Ay, ahora se van los zombies por acá Mejor no Vamos por acá a hacer una crucecita Ay, ay, ay Vamos a salir de esta pinche calavera por acá atrás Eh, eh, eh ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tranquilo, tranquilo Che Minecraft se quiso cracker a la verga A la verga, la verga, la verga, la verga, la verga, la verga Por ahí ya hay agua Entonces vamos a darle más para acá Entonces Esta capa me gusta Ah, va a valer madre Ah, me quedé sin herramientas y no tengo suficiente madera Vale madre Vamos a dejar todas las cosas que tenemos Por aquí subimos No, por aquí no Por aquí Nos hacen falta más Qué pedo con esta madre Está Mira Tu perra madre Es que ahora lo estoy grabando con ¡Ah! Lo estoy grabando con el Fraps, raza Y Esta madre, qué pedo No lo había grabado antes con el Fraps Estaba grabando con mi capturadora La Ibermedia Y estaba muy bien Nada más que me daba hueva hacer todo el desmadre para el audio Y mira lo que me estoy ganando Por pinche huevón ¡Ah! Chingar a tu madre ¡No mames! A ver, aguanten tantito, racita Voy a tener que ver qué pedo con esta Ya estamos de regreso Perdonen por los pinches errores técnicos Pero pues es que Pues no tuve No tuve otra opción que hacerlo por mi capturador La Ibermedia Por andar metiéndome en otros pinches pedos Y es que si vean un poquito la diferencia Pues ahí disculpen, raza Porque no era mi pinche intención Bueno, vamos a dejar aquí esto Vamos a dejar el tin Vamos a dejar el copper Eh, y voy a dejar aquí En mi cofre El pinche uranio La pedazuli La redstone Pero ocupo más madera, raza Y me voy a llevar toda esta pinche madera a la chingada ¡A la madre! ¡Qué pedo! ¡Tú much! ¡Tú much! ¡Tú much! ¡Tú much! ¡Tú much! ¿Qué pedo con esta madre? No, pues ya pa' qué da Cayó toda esa madre Que no lo sacó Esa chingadera ¡Qué pedo! Ahora tengo que configurar esta madre Configurar esta madre Para Para que haya Naranjado Naranjado Bueno, rojo 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 ¿Por qué no está sacando El pinche oro Aquí? Pregúntome yo Ferrus Dust Bueno, como quiera que sea, ¿no? Vamos a dejar este desmadre Y ya que tengo Pues de una vez aquí voy a dejar puesto El oro Pero yo no sé por qué No está saliendo por aquí Debería de estar saliendo Sí es Sí está saliendo Entonces Ahora sí Ponemos Este tin Y ahora sí ¡Prendete! ¡Prendete! Voy a dejar esta madre ¿Qué pedo con este motor? ¿Por qué no está Funcionando la mierda esta? Ahí está Ahora sí ¡Vámonos! Voy a hacer Más madera Y Kila Otra vez Llévate el pinche Tim Se hazme el pinche favor Voy a llevar el iron ¡Vámonos! A la chingada Seguir buscando más diamantes Disculpen este pinche episodio Raza Que fue un pinche desastre ¡Puta madre! ¡Ay! Kila Bueno, allá abajo Voy a hacer una pinche Aquí en la cajita De aquí abajo Voy a hacer mi pinche ¿Eh? ¿Qué dijeron? Kila, ya la cagaste ¡Nada! ¡Ni madres! ¿Eh? De una vez Uno, dos, tres Tres, tres Uno, dos, cuatro ¡Chingue su madre! Vamos a hacer un puño De una vez Vamos a hacer Todo el pinche Cagadero Vámonos para abajo Hasta mero abajo Y a seguir en la búsqueda Nada más necesito Cinco Cinco diamantitos Más raza Y con eso La libro bien A toda madre No voy a correr Porque No tengo más comida Y Necesito Irme para acá Que ya no veo Ni madres Sé que Quién sabe Qué pedo Ya no más Toda esta puta Grava Quebran Todo este pinche Desmadre de grava Bueno Vamos a seguir Sacando Toda esta Pinche Ah, qué pedo Hija de tu Puta madre Vas a ver Hija de tu Pinche madre Chingar a tu madre Pinche calavera Hija de puta Y lo malo es que ahorita No traigo el audio Raza No traigo audio O sea que valió madre Me agarró Desprevenido A la hija De su pinche madre ¿De dónde salió? No sé Pero no se le ocurra Volver a salir O que le miento Su madre Vamos a ver Una pinche Torchita aquí Mira sigue saliendo Más tin Esta flint Me va a servir Yo sé que me va a servir Vamos a seguir Con esta pinche Vamos a agarrar Todo este pinche tin A la chingada A la chingada Vamos a tumbar este tin Aquí más tin Pinche pala Ya se va a acabar También Vale Madre Ni pedo Raza Ni pinche Pedo Vamos a dar otra pinche Lamparuca Acá Va a acabar La pinche Y a pura Manopla Ni pedo Mira ya sabía Que se iba a hacer Esta madre Seguí sacando La pinche No ya Estuvo Ah Hay iron Más pinche iron Después si no tengo Ay Apa Saca el pinche iron Saca el iron Pero no saques La pinche San Pinche Arena Bueno no Esta no es que La graba La graba De mierda La graba La graba La graba La graba La graba A la verga Aquí que hay más Uy saca Au 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 Madre Pero más De esta Madre Lápiz Lazuli A huevo, aquí que hay Vamos a investigarlo Enche cueva, que es eso, oro Uy, que sea oro Quiero oro, ni quiero plata Yo lo que quiero es partirle su madre ¿Qué es esta madre? Lo que sea, pero Todo esto sirve No mames, hace falta un chingo Me hace falta agarrar esos pinches diamantes Les voy a dejar la descarga Del mapa Para que lo descarguen ustedes Y pues me hagan un paro con los pinches diamantillos Porque está cabrón Que si necesito encontrar Chingos de diamantes Y no he encontrado Más que 6 putos Esta madre aquí estorba Para empezar Uy, mira Pero ocupamos piquito de diamante Para poder sacar toda esa madre Pues ni pedo Con esta madre no se puede Así es que Aquí había lava No, pues ya Aquí es donde andaba Haciendo mis pinches desmadres Bueno, pues vamos a seguirle dando Un poquito más para abajo A lo mejor estamos muy arriba Aleluya Aleluya Hijo de su puta madre Que se ajusten Que se ajusten ¿Cuántos salieron? No mames ¿Cuántos salieron? ¿Cuántos fueron? Aaaaaa Me hizo falta A la verga Raza Con su permiso Me voy a Me voy a Hacer el favor De prestarme uno A la verga Ya me quiero salir De minear aquí En la chingada Vámonos para arriba Aquí está la pinche lava Aquí está madre Chingan a su madre No, ya estuvo Raza Ya me arrepentí De andar buscando Yo nomás ocupo once Y por un hijo De su puta madre Y después de tantas Pinches broncas Que la capturadora Que el puto Fraps Que su pinche Madre Hagan el pinche Paro Raza Vamos a hacer Ese pinche Quarry Ya estamos Bueno, yo estoy Hasta la madre De estar aquí Lidiando con estos Putos Y ya falta Y sea de noche Hijo de toda Su perra Madre Y el material Que ocupo Está ahí arriba Es que puto Ni le Hágale huevos Y luego Sin pinche armadura Aquí la tienes Tanto pinche Iron Te voy a creer Que seas tan Puto huevón Ahora duérmete Wey Aprovecha Se hizo de día Bueno recita Que se necesita Para el pinche Quarry Para empezar Quarry Ah joder Su pinche Madre Quarry Se necesitan Iron gear Pico de diamante Y dos De diamante Ok Entonces Vamos a hacer Primero El piqueiris De diamante No Que pedo Porque se puso Oscuro Esta mierda A verga Pero vamos a sacar Primero El diamantito Que tenemos Aquí Y luego Vamos a poner Uno Nomás Ay Uno nomás Un pinche diamantito Nomás Uno Con uno Yo se los pago Con intereses Y todo el pedo No hay bronca Nomás Denme quebrada Y eslar Uno Ahí va Esta madre Pum 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 Ya tenemos Esta madre Ya sale Ocupamos Chingos de palos Chingos de palos Chingos de palos Ok Entonces De aquí Vamos a hacer Son cinco De estas madres Ok De estas Ocupamos Que sean de piedra Bueno A la chingada Que sean de piedra ¿No? Y luego De aquí Ocupamos Oro 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 Pues ahora Vamos al pinche Oro pulverizado Y lo vamos a meter Aquí A quemar Y otra vez Vamos a ver ¿Qué era el quarry? ¿Qué era el quarry? Quarry Quarry Ok Entonces Necesitamos Tres de iron Dos de oro Tres de iron Y dos de oro Ahorita voy a hacer Las de iron Aquí tengo Dos tres Tres de iron Un dos tres Un dos tres Puta madre Una Dos Si me hacen falta Dos más De pinche iron ¿Dónde hay? Ah nomás No lo tires Aquí tenemos Más iron Y De aquí Vamos a poner Hacer Otro Ok Ya tenemos Los pinches Este ya lo metemos Aquí tenemos los de oro Con esto lo hacemos bien A toda madre Metemos esta pinche Piedra aquí Ahorita de mientras Otras Y ponemos estos dos Aquí Uno dos Uno dos Uno dos Uno dos Ah no mames Hay que hacer los de iron Primero Vale verga Espérate que no los tires Entonces vamos a ocupar Estos pinches Ingots Ingot tu madre Nos va a hacer falta uno Pero ahorita lo hacemos De una vez Estos de piedra Ah ¿Dónde están? ¿No los agarré? No vamos raza No pues que bien andas Quila eh Que bien pinches andas No mames Apágate a la verga Y vamos a agarrar de aquí Para hacer El tin Tin Pulverized iron Cámbiate aquí a la chingada Ya con estos De aquí tenemos Le ponemos más Pinche carbonsazo Y nomás Ocupo uno más ¿Qué pasó? ¿Qué pedo? Y creo que tronó el motor Tronó el pinche motor Raza Valió verga Dije ¿Qué pedo? Bueno Ya saben Lo que pasa Cuando dejan Los pinches motores Corriendo Todo lo que dan Vale Madre No pues Aquí lo voy a dejar Estas madres Ahorita Por lo pronto Puta Madre Raza Vamos a recoger Todo este pedo Mi pedo Vamos a meter Aquí está El pinche Copper chest A su pinche madre Bueno ya sabemos Que esas madres Truenan Ahorita vamos a meter Todo esto De mi Entra Raza No mames Que pedo Con esa madre Pum 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 Valió madre Raza No mamen Aguanten tantito Listísimo Raza Después de tanto pinche desmadre Ya podemos Seguir echando desmadre Puta madre Raza Ahora ha sido un pinche día Que no tienen ni idea Que desmadre Bueno ni quejarme Ni queda por quejarme Ok Vamos a seguir con esta madre Vamos a dejar eso en el pasado Dos, 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 dos Sacamos esta madre Sacamos esta madre de una vez Este es de oro Donde quedaron los otros que puse Aquí adentro no No, aquí adentro No, aquí adentro Si aquí están Los de iron, nomas había hecho de uno de oro Voy a ocupar los diamantes Y voy a ocupar el de diamante Y voy a ocupar Esta pinche redstone Perfecto Entonces vamos a hacer Otro de estos bueyes Ay no se ni que desmadre ando haciendo Bueno Esto los puedo hacer del diamante Si o no No Tienen que ser de pinche oro Vale madre Tampoco Y lo hice de copper Ay diosito Hoy no es mi día Raza Hoy no es mi pinche día No puede ser posible De una vez No Ya andamos con las pinches caladas Estas Piedra De una vez Acerto este pinche desmadre Órale No están dando lata Y de una vez De estos Tengo que hacer De iron Así es que Y de una vez Hago Un pinche Chinguero De estas madres ¿No? Tengo un montón de iron Este es gold Este si es gold Kill No estés haciendo Tus pinches Lo bueno es que Estos si los voy a ocupar Más adelante Bueno Ya tengo estos ¿No? Aquí necesito Otro más de oro Necesito Espérame Necesito Uno de diamante Dos Un dos tres Tres más Un dos tres Un dos tres Un dos tres Un dos tres Pum Dejo uno aquí Uno Dos Tres Cuatro Pum Agarro el de este Ya tengo el de iron Ok Entonces si Pongo este Aquí a los costados Pongo este aquí Uno Dos Tres Pongo el de diamante Y pongo la ¡A huevo! Aquí está ¡Ay! Por fin Cabo Engine Tengo que hacer Otro pinche motor Aparte del que acaba de tronar Esto de que es Puta madre Este se hace con piedra Stone Y el pistón Yo tenía pistones Si no me equivoco Entonces vamos a dormir Todavía no Bueno Tengo tres pistones Ocupo De estos de piedra Necesito Cristal Y redstone Ahí está Nos falta el cristal Vamos a dormir Y hacemos el redstone ¡Ay! Por fin Razo Por fin Esta chingadera No, dejé aquí cristal No Dejé aquí cristal No Dejé aquí el cristal Simón Ahí está Pongo aquí esta madre Uno Dos Y Uno Cristal aquí arriba Y La cobblestone Simón Ok Entonces ya tenemos esta madre Voy a hacer de una vez Todos los demás raza Eh Pero tengo que ser de piedra De piedra de sed De la cama Y vamos a agarrar más pinche madera Y de una vez la vamos a hacer toda Y vamos a hacer un chingo de palos Porque hay que hacer Los Pinches chingaderas Estos voy a hacer dieciséis De una vez Y de estos voy a hacer Nada más Nueve Queden siete Perfecto Dirigido Uno Dos Ah no Pues si son dos Cuatro Uno Dos Uno Dos Ay pendejo Ahí ya no me quedó piedra Valiendo Madre Ahora Ahora si Monta el señor pistón Aquí abajo Perdónen raza No les quiero hacer esto Frustrante Pero Créanme lo que fue Demasiado frustrante Para mi Todo el desmadre Osea que pues Le da Ahí esta Perfecto Donde vamos a poner Pinche cuarri Donde estaba la lava No Yo creo que no Y este Que le voy a hacer Pues aquí tengo otro motor Y te cae Skilline Por favor Si lo agarro Oh Acá esta No mames No te hayas caído Hijo de tu puta madre Y ahora si Tapamos ahí Ya no hay peligro Que el Kila Se reviente Su madre Ay Que miedo Que miedo Puta madre Pinche audio Culero Ahí esta chinga Tu madre De una vez Vamos a hacerlo En un pinche lugar Perrón Donde lo voy a hacer Donde 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 Necesito que quede A toda madre No Ay El quarry Lo voy a hacer Aquí Chin marín Que se espere De aquí Y aquí Llego fuera De lugar Explotables Voy a hacer Esta madre Aquí Y como se hacen Las pinches Mamadas Esas De las Las lamparitas Azules Este va a ser Episodio largo Porque estoy Bien Encabronado Landmark Como se hacen Las pinches Landmarks Bien Redstone Torch Y lápiz Palazuli Redstone torch ¿Tenemos redstone? Sí ¿Donde quedó La pelazule Que traía? Aquí está Perfecto Entonces ocupamos De esta madera Hacer palos De estas Ocupamos Hacer De estos 12 De estas Y de estas Voy a hacer 5 Con 5 Bastan Perfecto Racita Vamos a hacer Las pinches Maras Pero me ocupo Piedra Por si Las moscas Un pinche Cuarren Cabronado Cabronadamente Grande Se supone Que va De aquí De estas Marcas ¿No? Si va aquí O no va aquí Este vale Que sí Cabrón Si no Y el otro Lo ponemos Aquí ¿No? ¡Eh! ¿Qué pedo Con esta madre? ¿Qué pedo? Pues ese Desde aquí ¿Por qué no Lo marca Esta madre? Ahí está Huevo Bueno Vamos a hacerlo De aquí Para allá ¿No? Lo voy a hacer Hasta aquí Ok Entonces aquí Voy a hacer Este 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 Poner Otra De estas Madre Y voy a hacer Para allá Perfecto Y rijillo O sea Si hay que hacerlo Grande Pero tampoco No mamar Ok Entonces así Está este Huey Perfecto Aquí está Este Huey Y aquí Y aquí queda El último Que va a estar De esta línea Hasta aquí arriba Perfecto Perfecto Perdón Pero todo esto Lleva Coordination Ya sabía Que me iba a pasar Este Tiene que quedar ¿Queda aquí? No Espérate No los tires Wey Que todavía sirven A huevo Ahí está Y me hace falta Agarrar comida Pero ahorita La agarramos No se apuren De eso Este pinche QR Lo voy a poner Lo voy a poner Aquí ¿Qué pedo? Lo voy a poner Aquí ¿Qué pedo Con esta madre? ¿Por qué no Me lo está marcando Raza? Ahí está Venga tu madre Entonces ahí Todo se ha quedado Puto Bueno Entonces Vamos a hacer Todo este Pinche Desmadre Raza Cuatro Pinches Motores Mamalones Aquí hay uno Aquí viene El otro Vamos a poner El otro Y arriba El otro Ok Entonces No sé Si se pueda Esto Raza Voy apenas A investigar Si lo pongo Aquí No No se puede Entonces Lo voy a tener Que hacer Uno Aquí El otro Aquí Mientras ¿Dónde están Las pinches Cells? Puta Madre Oh Se está jalando Por la Pinche Redstone Esta ¿Eda? Si Ponte A chingarle Cabrón Necesito Más De esas Pinches Cells Si ocupo Comida Pero Ya Pero bueno Racita Eso lo voy a dejar Para el siguiente Capítulo De Minecraft Racita Nos Vemos Hasta el siguiente Episodio Espero que sea un poquito Menos desmadrado Que este Nos vemos Vamos a ver Vamos a ver